Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz. Las lindas hermosuras de México para mostrarles esta hermosísima corona de Cristo. Miren que hermoso color. También para enseñarlos o enseñarles a fertilizar para que florezcan. También quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal. Suscríbanse por favorcito a mi canal. Cuando se suscriban, activen la campana de notificaciones para que les llegue el mensaje de los nuevos videos que suba. También si me pueden hacer el favor de compartir los videos con quien gusten. Se los agradezco muchísimo. Denle like, manita arriba por favor. También los invito a buscar mis listas de reproducción. Tengo muchos videos. Busquen las listas de reproducción. Tengo más de mil videos de plantas cómo cuidarlas, cómo reproducir. Si les gusta la jardinería, las plantas, busquen las listas de reproducción. Ahí encontrarán todas las respuestas a sus preguntas sobre las plantas. Pues este video lo estoy haciendo especialmente para enseñarlos a fertilizar para que tengan sus hermosas flores y grandes flores. Y un colorido muy hermoso. Miren qué grande está esta flor. Voy a mostrarles hasta abajo cómo está. Es una planta pequeña. Son sus primeras flores. Miren lo hermoso que está. Sus botones. Están grandes. Luego les mostraré cómo poner a reproducir las coronas de Cristo por esqueje. Aquí tenemos una bolsa de fertilizante para las personas que siguen preguntando qué fertilizante les pongo para que florezcan. Miren, es un alimento para rosales. Ahí dice alimento para rosales. Fertilizante inorgánico sólido. Dice lo que contiene y cómo se aplica. También dice que tiene nitrógeno. Fósforo, potasio, magnesio, cobre, zinc y hierro. Está enriquecido con hierro. Y dice que contiene sulfato de potasio para promover mayor tamaño y una floración abundante. No contiene cloruros que pudieran quemar sus rosales. Además, enriquecido con magnesio, hierro, cobre y zinc. Con este fertilizante o abono no se queman las plantas. Así que este es muy bueno para ponerle a las plantas. Ahorita también les voy a poner un poco de cascarón de huevo. El cascarón de huevo contiene calcio. Las plantas lo necesitan para poder absorber los otros nutrientes. Vamos a triturarlo un poco. Se lo vamos a poner aquí encima. Luego le vamos a dar el fertilizante para que la planta siga muy bonita y siga floreciendo. Esta ya había sido abonada por eso está florecida pero le toca el siguiente la siguiente dosis de fertilizante. Vamos a ponerle media cucharada porque está todavía muy hermosa verde y con sus flores. No le vamos a poner mucho. Cuando todavía no florece se le pone una cucharada cada mes o eso depende cómo esté la planta. Miren, tiene hojas grandes. Vamos a hacerle un canalito aquí al lado para los lados para aplicar el abono para que no pegue en el tallo el fertilizante. Le vamos a dar poquito porque la planta está muy bonita todavía. vamos a hacer el canal como un caminito y enseguida le ponemos su cucharadita su media cucharada media cucharada de fertilizante esta viene siendo media cucharada aquí va a ir alrededor se le tapa enseguida se le va a dar riego un poquito de agua no ocupa mucha agua poca ya mañana le damos otro poquito de agua y se deja a pleno sol este fertilizante se aplica cada mes cada 30 días es el siguiente abono la siguiente media cucharada o cucharada según como miremos la planta si se mira en un verde claro ya necesita más abono si tiene sus hojas muy verdes un verde hermoso se le pone cada mes se le pone un verde un verde y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.